Yo soy una persona que vengo de una familia muy creyente en Dios y así como Dios nos da la vida, solo Él tiene el derecho a quitárnosla. Yo creo... Podemos ir a muchos lugares, las personas y la acogida por parte de nosotros los dominicanos que tenemos tan gran corazón, nos abrimos a todo el mundo, a todas las personas que vienen hacia nosotros. I have two weeks here and I have met 74 amazing girls and I believe that if I can sit down with them and have a conversation and if we do have a disagreement, we can talk about it and compromise I believe everybody in the world can also do that. I have one. ¡Gracias por ver! ¡Azúcar! ¡Azúcar! Y no camina de lado Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos Y vengas, quita la mente Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Cariño Aunque tomando medidas ¡Azúcar! La negra tiene tumbao Y no camina de lado La negra tiene tumbao Nunca camina de lado Cuando la gente se muere, ay Dios mío Se dice que era tan buena, tan buena Tan buena cuando te envía, como la noche y el día ¿Tú crees que a mí me vengan a decir la verdad? No aguanto llamar mentiras, siempre lo mismo Disfruto bien de la vida, aunque tomando medidas La negra tiene tumbao, y no camina de lao Y no camina de lao, y no camina de lao La negra tiene tumbao, y tumbao Nunca camina de lao, nunca camina de lao, de lao Anda que le chico, anda que le chico, no camina de lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao, anda derechito, no camina de lao Y otra de la noche dulce como el melao Otra como esa yo nunca he encontrado Ven aquí para poder compartir, porque eres tú la negra linda que me hace feliz Otra no quiero, eres tú la que me da inspiración Sin ti me muero, me hace falta más que mi corazón Otra no quiero, si no estás sin tu desesperación Sin ti me muero, siempre me hace falta más que mi corazón Tiene tumbao, anda derechito, no camina de lao